Hola que tal compañeros del curso de ética, estamos ya en la segunda semana de esta experiencia educativa. Les recuerdo que tienen prórroga todavía para aquí de hoy a miércoles para terminarse de enviar su videocharla sobre qué es para ustedes la ética. Después de ver la conferencia de Fernando Zabater que está en el espacio de evaluaciones y leer el texto del Centro Márcula que habla de los enfoques de la ética. O sea, ahí ustedes combinen qué es para ustedes la ética ya aplicada, cómo la aplican incluso en su vida personal y después contrastarlo con lo que está considerando de valores fundamentales en su conferencia el filósofo Fernando Zabater. Y posteriormente ustedes van a leer también el texto del Centro Márcula para decir, ah bueno, mi enfoque ética se parece al utilizarista, se parece al de la justicia, se parece al de los derechos, se parece al de las virtudes que están ahí planteados en ese texto. Ustedes lo van a poner, si no se parece, bueno no lo pongan en el sentido que digan, no estoy en ninguno de todos o sí estoy en varios de los que están ahí en esos enfoques. Entonces, esa videocharla tiene como límite el próximo miércoles. También les vuelvo a repetir, programen y envíenme la programación de qué día le van a dedicar a esta materia para estudiar, cuando menos una hora y media. Generalmente no pasa de una hora, en cualquier día de la semana para ver los materiales y las instrucciones. Y otro día de la semana para realizar la actividad. Entonces, esa es la agenda que les estoy pidiendo. Y además una carta de compromiso para que ustedes tengan presente que van a terminar este curso, porque son 14 semanas, no se me vayan a olvidar de participar. Porque cada semana es una acumulación de puntos que va contando para el promedio final. Pero también son aprendizajes que son importantes que ustedes estén, pues, consumiendo con todos nosotros. Dicho esto, les hablaré de la actividad que tendremos ahorita esta semana, que tiene, por cierto, incluso hasta tres semanas para realizarla. Hoy estamos a 7, cierre el 20 de febrero. O sea, de aquí, son dos semanas. La próxima semana sería el 14. Hasta el domingo 20 de febrero ustedes van a tener la oportunidad de hacer esta actividad. Y en función de ello, las instrucciones son de que vean un video, una dramatización, de un pasaje de la vida de una fotorreportera. Entonces, ahí vamos a ver cómo los valores, presente el tema de esta semana, juegan un papel importante en las decisiones éticas. De hecho, dos cosas no deben olvidar en todo el curso, correspondientes a la primera semana y la segunda semana en cuanto a temas. La primera es su definición de ética. ¿Qué es la ética que ustedes van a aplicar o se considera efectiva en esta época contemporánea para aplicar en la vida cotidiana? Y la segunda es el tema de esta semana, los valores que están en cuenta. Y aquí es importante resaltar que los valores son universales, los que tenemos en cuenta. O sea, son valores como la libertad, la justicia, la igualdad, el respeto a los demás, el bien recíproco, o sea, hacer el bien al otro, esperando que también recibamos un bien parecido. Y otros valores que están por ahí, pero que son trascendentales. Entonces, aquí en este caso, en esta actividad, vamos a ver cómo hay dos momentos de decisión de la reportera, en la cual podemos observar que en un primer momento, en un evento de guerra, ella toma una fotografía que es fundamental en toda la historia de esta videodramatización. Y por esa fotografía, en ese momento de la fotografía, está una decisión ética de por medio. Tiene que explicar qué fue lo que está en juego ahí en el momento que toma la fotografía, qué valores fundamentales están en juego. Pero también hay que contrastarlo con los valores mundanos, los valores que son comunes de los humanos. Para eso hay un material que acompaña esta actividad, que es un texto del filósofo Schwarz, el cual ustedes pueden revisar o deben revisar, aunque está en inglés. Así que yo les voy a agregar una síntesis, una versión en español de los valores que él toma en cuenta, para que en función de ello ustedes digan, bueno, el valor trascendental que aquí debió haber jugado un papel importante, a lo mejor no estuvo tan presente. O estando ahí un valor fundamental, el valor de Schwarz no tomó en cuenta por, a lo mejor, querer el prestigio, querer ganar fama de una buena reportera. Y en ese sentido, bueno, fue que decidió tomar la decisión que será en la primera parte de la videodramatización. Pero en la segunda parte, cuando va a recibir un premio, en ese momento es cuando ya viene de por medio como una recapitulación de lo que hizo. Va a recibir un premio por esa fotografía y ella tiene una consideración que la hace tomar una decisión radical, en función de que están en juego valores. Entonces, en ese momento dimensiona, un momento, yo hice bien o hice mal, estuve en lo correcto o no. Seguí este valor fundamental de amor a la humanidad, el valor humanista, o me dejé llevar por un valor mundano, materialista. Y en ese momento tomó una decisión. Bueno, eso lo van a ustedes a tener que reflexionar. Y después lo vamos a discutir en un foro, que va a ser el foro uno de ética y valores, donde vamos a hablar, en primer lugar, cada uno va a aportar dos comentarios. Diciendo, en esta primera parte voy a hablar de que para mí, por ejemplo, cuando ella toma la fotografía, debió haber hecho esto conforme a estos valores. O no lo hizo conforme a estos valores, ya sean los valores trascendentales o los valores humanos básicos. Y otro comentario que aborde el segundo momento de cionética, cuando va a recibir el premio. Para mí, ella, por ejemplo, hace esto cuando va a recibir el premio porque toma en consideración este valor fundamental o toma en consideración este valor que es humano o es básico. Y por eso toma esa decisión. Esos son los comentarios que van ustedes a poner en el foro. Y después van a ver los comentarios de los compañeros. A tres de los compañeros les van a hacer comentarios. Bueno, yo opino a lo que tú dices y agregan ustedes su comentario, reflexionando sobre lo que dijo el compañero. Hago tres párrafos de comentario nomás que sean bien sustentados y argumentados con lo que hemos estado revisando. Tanto de la definición de ética de la primera semana como de los textos que estamos analizando sobre los valores. Entonces, tres intervenciones y pues eso va a servir para que se haga un diálogo para hacer cinco en total las intervenciones. Y ustedes van a poder avanzar en el caso de este tema de estas dos semanas que vienen con elante. Y bueno, no me queda más que decirles que, por favor, los que no lo hayan hecho, mándenme la agenda de cómo van a trabajar esta actividad o esta experiencia educativa en cuanto a qué día le van a dedicar a estudiar una hora cuando menos hora y media y qué día le van a dedicar a realizar la actividad una hora hora y media. Para que se vayan acostumbrando a una rutina de hábito de estudio. Por si no va a pasar lo que está sucediendo ahorita, muchos están todavía pensando si leen o no leen o ni siquiera han visto los mensajes para estudiar y todavía no han participado y lo van a dejar a la mejor hasta el miércoles la actividad, ya a la última hora para enviar la actividad. Pero si se programan, van a ver que en estas dos semanas que vienen hasta pueden adelantar su participación. Yo les recomiendo que ahorita háganse amigos entre ustedes para que entre dos a lo mejor digan, oye, María, ¿qué te parece que hacemos el foro entre tú y yo? O sea, para no estar esperando que me contesten los demás compañeros, yo voy a intervenir dos veces. Tú haces un comentario sobre lo que yo hice y hacemos tres comentarios entre nosotros y esos van a valer para que nos hagan avanzar en el foro sin necesidades de esperar a los demás participantes. Obviamente deberán tener sus propios comentarios. Los dos comentarios, uno sobre qué pasó en el primer momento del pasaje dramatizado de este video y qué pasó en el segundo momento. Entonces, si se pongan de acuerdo, muchas actividades las pueden hacer en colaboración para no estar esperando que, a ver cuándo me contestan de que interviene ahí en el foro. Y sobre todo para que no vayan a dejar que el domingo, el último día de actividades, se pongan a escribir ahí sin que nadie les conteste lo que ustedes escribieron porque lo dejaron todo para última hora. Algunas veces ni siquiera han leyendo el material. Es importante que lean el material porque nosotros revisamos si lo están argumentando en función de los artículos o textos que recomendamos para leer. O sea, ustedes pueden tener una opinión, pero debe ser una opinión fundamentada. Todo lo que hagamos aquí es fundamentado en materiales de estudio. Y les voy a hacer otro comentario. Lo que veamos en la primera parte, en el primer tema de este curso, que ya lo vimos, definición de ética, y en la segunda semana, que es ética y valores, eso va a servir de criterio para todas las actividades que tengamos en el curso. Es de 14 semanas. Eso quiere decir que ustedes van a tener, por ejemplo, cuando analicen un caso, van a decir, ah, bueno, en función de la ética, según lo que yo recuerdo que vimos en la ética en la primera actividad, este caso se puede considerar que es o no ético porque afecta tal o cual este lineamiento ético. Y también está de por medio los valores, los valores fundamentales, los valores humanos básicos. Bueno, aquí veo que para que realmente sea ético debe apegarse más al valor de la igualdad, por ejemplo, de la responsabilidad, de la justicia, y no lo están aplicando al caso, pues está muy bien. Esos van a ser los elementos fundamentales para que estas dos semanas que estamos estudiando, tanto el tema de definición de ética como el tema de ética y valores, les den criterios para analizar todos los casos que vienen por delante en nuestro curso. No se desconecten, programen, envíenme su agenda de trabajo para que digan ustedes, yo voy a dedicarle el miércoles para estudiar una hora o media y voy a dedicar el sábado para hacer la tarea, siempre, formalmente a esa hora, para que no lo hagamos en medio del caos de que a ver cuándo estudio, a ver cuándo tengo tiempo para estudiar y esperemos hasta el último momento para participar, o lo que es más lamentable, ni siquiera participemos. Y eso, bueno, abona que no tengamos puntos para poder acreditar la experiencia educativa. En este momento, cuando tengan alguna duda, alguna necesidad de apoyo, yo estoy a través de la herramienta de Foro de Minos para apoyarnos, orientarnos y ayudarnos. Y también no se olviden de participar e inscribirse en Facebook, porque a través de ahí también les voy a dar oportunidad de ver otros materiales adicionales y también que me dejen la oportunidad de apoyarnos y dialogar con ustedes. No olviden que los miércoles a las 7 de la noche, yo también tengo una conferencia, siempre todos los miércoles, donde doy algunos apuntos sobre la actividad de la semana y escucho algún tipo de reflexiones de ustedes, algunas dudas que puedan tener y así siempre poder atenderlos directamente. El miércoles recibirán en la mañana el anuncio de mi participación, que puede ser a través de Zoom, les voy a mandar el enlace, o ahí mismo en Facebook hay un lugar que se llama Sala de Messenger, de mensajes. Ahí puedo transmitir y ahí dialogar con ustedes. Que tengan excelente semana y envíenme los trabajos pendientes para que sigamos con muchas ganas en este curso y nos programemos para que no trabajemos tanto. Saludos y espero que esta orientación les haya servido. Hay que leer las instrucciones y el mensaje que va anexa a esta grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!